Usuarios, marcas y artistas se unieron a la iniciativa de ofrecer alternativas vía streaming para hacer frente a la cuarentena por el brote del COVID-19. Ante las recomendaciones de las autoridades de salud de sumarse a las medidas de prevención del contagio por coronavirus, empresas, organizaciones, instituciones y la ciudadanía comenzaron con una cuarentena voluntaria. Artistas como Jorge Drexler compartieron vía Instagram y YouTube transmisiones de conciertos sin público, mientras que diversas marcas se unieron liberando cursos gratuitos en línea para apoyar la causa, hashtag Quédate en Casa. En cuanto a estudiantes, jóvenes y niños, surgieron contenidos para aprovechar el tiempo sin dejar de aprender, como clases por medio de plataformas y diversas actividades gratuitas en aplicaciones de editoriales educativas. Con el hashtag Yo me quedo en casa leyendo, autores y editoriales pusieron a disposición de los lectores diversos títulos. Otros artistas publicaron consejos y medidas para quienes trabajan desde casa, de manera freelance o a través de home office por primera vez. Y actividades como cocinar o aprender a tocar un instrumento fueron impulsadas por los usuarios de redes sociales.